Está el que elige porque tiene una visión independiente Y apuesta fuerte, sale a ganar Y está el que actúa con delirio y le dan ganas de perderse Llama a la gente, sale a bailar La Diana y el Dardo se junan bien Y hoy no parece que estén de malas Aunque mantienen cierta distancia en la pared Las cartas negras beben Fernet Y la ruleta da las cuarenta Con esta jeta pido color Aplaudo un gol de sol a sol Está el que elige porque tiene una visión independiente Y apuesta fuerte, sale a ganar Y está el que actúa con delirio y le dan ganas de perderse Llama a la gente, sale a bailar Pateo un pleno y tumba el cruquier Acude pronto una camarera Que le levanta la billetera Y echa a correr Se topa con Batman y a la prisión Recojo el pleno y gasto la pista Con tanta guita juego a ser yo Aplaudo este gol de sol a sol Está el que elige porque tiene una visión Independiente y apuesta fuerte, sale a ganar Y es tal que actúa con delirio y le dan ganas de perderse Llama a la gente, sale a bailar